No, cuando los niños, cuando empiezan a querer cargarse, los pasos de la vez, rápido, duro. Es que no me voy a hacer este berri, güey. Este berri, vengo de nadie, me voy a hacer este berri, ¿te estás surger? Es algo nuevo, ¿no? La idea es eliminarlo de los carritos. ¿Esto? ¿Qué mojamos? ¿Esta toque? No, uno, pero... ...cual vez que toque tenemos... ¿Qué? ...más, lo que va a quitar, lo más parece que...